muy buenas tardes les habla joan guillermo 320 o más 57 320 370 00 91 recuerda que estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes vamos a seguir con la tercera parte donde pues se habla de muchas generalidades rompiendo con la ciencia porque la ciencia es netamente materialista es decir una ilusión más otra mentira más pues por lo menos a nivel espiritual porque lo que la ciencia es sólo se compleja posiblemente aquí y eso entre comillas porque si nos damos cuenta los modelos matemáticos son solamente aplicables y en últimas no son exactos entonces seguimos con eso de lo humano y no humano lo humano desde la materialización de un fragmento de la conciencia que es lo que nos interesa porque si ni siquiera sabemos quiénes somos para qué saber otras cosas o sea primero sepamos lo mínimo y aún incompleto entonces estábamos diciendo que de todas maneras estamos tan fragmentados que somos víctimas de nuestras propias de nuestros propios fragmentos es decir ya no somos humanos aún siendo humanos ya estábamos divididos y en esa fragmentación hemos expresado desde nuestra comprensión y lejos de nuestra conciencia seres de baja vibra o seres que podríamos decir que se alimentan de una u otra manera de otras energías de ellos mismos en este caso serían por ejemplo reptilianos arunaquis otros depredadores como larvas astrales egregores sucubos íncubos traconianos de pronto otros seres de las de las playares posiblemente de como es que se llama Andrómeda y así de lo un poco más nombrado nosotros entonces ya no siendo humanos nos convertimos en unos seres limitados en creencia genéticamente que quiere decir nos limitamos tanto que creemos que los genes son así y ya y como estamos en un mundo materialista neto en una dimensión donde la energía se expresa muy pesada y como estamos vampirizados y todas las creencias y todo el sistema financiero y todo el sistema social y todo el sistema religioso y todo lo que vemos es expresado si pudiéramos decir ahí sí creado por mentes mentes o seres de nuestro propio fragmento oscuro y estas mentes oscuras propias de de uno mismo porque si soy el uno y soy el todo pues es se genera de mí en otras palabras es Dios pero en sí somos nosotros en ese en esos yoes fragmentados negativos ellos mismos en esa representación intervienen al humano con sus nuevas creencias con sus limitaciones y empiezan a hacerles dudar a hacerles dudar de todo su poderío y los limitan en otras palabras nos limitamos nos limitaron tanto que todo el poder se lo adjudicamos a otros como ya dije antes a los dioses al adjudicarle todo el poder a los dioses nosotros solo esperamos ayuda 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 y si nosotros somos como un músculo para la relación el músculo que no se ejercita se atrofia pues el llamado hombre es una expresión de lo atrofiado que ya el humano está ya no es humano está tan atrofiado que ya es hombre ahora hay muchos que están tan atrofiados que ya no son hombres que son bichos o más bien hombres que no más bien entonces bichos como decirlo seres sin alma y están habitados por los desalmados los desalmados son esas expresiones que la biblia dice diabólicas que otros libros dicen los oscuros otros dicen los muertos extraterrestres también se habla de clones etcétera etcétera tan tan oscuros nos hemos convertido en sociedad aparente que es más suciedad que en este mundo hablando de aquí es posible que haya solamente un 25% de humanos o menos yo creo que menos un 60% de clones desalmados y otro poquito de de hombres o sea que todavía pues se puede como explorar todavía se puede digamoslo así o sea es un ser más consciente que el desalmado o sea está un poco más cerca de la conciencia pero está muy lejos en últimas el humano está un poco más cerca de la conciencia pero sigue siendo lejos y el desalmado pues imagínate cada vez peor en la distancia de su yo interior su poder y se lo han dado a otros estos seres superoscuros que ya no son humanos ni hombres sino pueden ser clones o pueden ser ya expresados en cualquier forma con cuerpo de hombre saben que a través de sus sistemas impuestos en esta tierra que tienen un poder sobre nosotros y es un poder de control mental desde ese poder de control mental cambiando nuestras creencias intervienen algo mucho algo muy superior no es bien a la materia que es como decir el alma o el espíritu y aún el campo electromagnético de los cuerpos los modifican eso es como una manipulación genética pero es una modificación que es discreta porque ellos a través de esas creencias que nos insertaron esos odios esas rabias ese miedo esa incertidumbre ese caos fue impuesto de a poquitos y suman tanta maldad tanta maldad o tanta creencia que hace daño tanta maldad y tantas creencias que esas van primero al espíritu y después a la materia porque como somos uno entonces se transmite a la materia pesada que es uno de los si podamos decir de las expresiones del espíritu súper extremo en caos tanto nos han reforzado que no somos poderosos nos individualizaron y nos hicieron depender a ellos mismos que toda esa información que nos hicieron creer cada si pudiéramos decirlo así cada bit o byte de información se identifica con un gen físico y como el gen físico es información entonces cada creencia va a ciertos genes como son tantas creencias pues cogen muchos genes cogen todo ese mapa genético todo ese genoma llamado humano que no es humano o hagamos de cuenta que fue cuando se metieron en los humanos y los transformó y los transfiguró y su estructura molecular ya es otra todo por qué porque de esas creencias nosotros las hicimos efectivas y no fue una manipulación genética en un laboratorio físico entonces viéndolo o explicándolo de una manera entendible aquí nace el niño el niño lo educamos de acuerdo a lo que nosotros creemos el niño toma lo que cree que hay que tomar pero son mis creencias que el niño deja de ser ¿cierto? y él a través de esa información colectiva también porque está en una ciudad y en una sociedad toda esa conciencia colectiva él la percibe como creencia en esta dimensión claro y eso va a unas memorias ¿de dónde? de percepción a unas memorias que están dentro de ese ser y esas memorias modifican los genes entonces si tú crees que porque tu mamí tiene cáncer y tú vas a morir de cáncer pues así será porque es que ya desde esa creencia desde esa percepción tuya es lo que tú estás creando y lo estás y estás modificando tu ser aún el físico que es una expresión de la misma conciencia y automáticamente pues heredas si tú quieres creer eso pues el cáncer ahora esas formas de intervención a través de la información que aquí se ve a través de televisión a través de de todos los medios masivos de comunicación aún los libros aún los discursos de cualquiera de nosotros aún lo que tenemos de cuna como formación que es de formación y que es permanente el yo tú cada vez se va perdiendo se va alejando de de esa esencia de ti mismo y ese tú cada vez es más esclavizado más sometido y más metido en una matrix y esa matrix uno la retroalimenta cuando nosotros salimos de la matrix muere la matrix porque es que la matrix es lo que tú percibes y es lo que tú haces que sea verdad no es decir es que ya no creo ya no creo ya no creo no es que eso es lo que está dentro de ti muy allá donde tú no te conoces si tú lograras conocerte entenderías cómo salir cómo salir de la matrix ¿cierto? entendiendo que la matrix es una frecuencia baja y está pues en constante como estado de miedo nosotros ya estando aquí en esta dimensión y ya estando jodidos porque estamos ciegos sordos y mudos y estamos sometidos a esa hipnosis colectiva y como estamos en constante atención y en esa atención estamos en constante estado alfa pues nos dominan el estado alfa es como estar en un estado de atención donde es fácil domesticarlo a uno ¿en qué ejemplos nos están domesticando? cuando uno está escuchando música y está atento a la música pues automáticamente en ese escuchar música yo estoy en estado alfa y todo lo que dice esa música la voy absorbiendo y va modificando mi estado molecular y en ese estado molecular hay unas reacciones químicas donde ya empiezo yo a tener miedo estrés inseguridad nadie me quiere todos me odian me como un gusanito no sirvo para nada me muero de amor porque la música habla de eso eres tú y nadie más eres tú para mí y nadie más si no es para ti para nadie y ahí salen los grandes asesinos habrá que no sea música la música es una frecuencia y está en un canal y ese canal yo al estar en estado alfa ahí escuchando y concentrado 100% en la música pues caí en una de las tantas trampas ahora voy a misa igual veo una película igualito me están escuchando también o sea entra uno en un estado de atención que empieza uno a recibir esa información porque entra en estado alfa y empieza a modificar esa información que hay dentro de nosotros que es energía que no se guarda en una memoria como en una caja sino es algo intangible que va más allá de este cuerpo y empezamos a transformarnos empezamos a sentir el miedo empezamos a hacer de nosotros un caos corporal empezamos a ser víctimas sentirnos víctimas a buscar ayuda porque no estamos empoderados porque nos meten esos miedos y todas esas cosas ¿para qué? para buscar y buscar y buscar y nunca encontrar sí claro está que hay guías está bien todos hemos tenido en algún momento guías sí hay que acudir pero debemos de ser independientes ¿cierto? y cada vez que necesitemos aclaraciones pues buscamos pero si nosotros logramos entrar a nuestra alma allí está todas las soluciones las más puras porque eres tú y no el fragmento con el que tú estás de pronto comunicándote pero si tú te comunicas con un fragmento tuyo el más el más negativo te jodes es como cuando que mete droga está metido con solo drogadictos todos todos en caos entonces ¿qué hace uno con otros en caos? puedes entrar más en caos entonces hay que buscar fragmentos superiores a uno para que esos fragmentos que soy yo mismo que están dentro de mí y que uno cree que está afuera y se expresa en una persona que está afuera pero es mi excepción soy yo mismo si logro encontrarme con fragmentos o lo que se llaman yo cuánticos superiores que me guíen que soy yo mismo el que me guío pues fenomenal de lo contrario pues cada vez más jodidos cada vez más en un mundo materialista cada vez más creo que esta es la realidad y tanto creo en esta realidad no como ilusión sino como que es y no puedo salir de la matriz cada vez más preso en la matriz cada vez más eh hundido ahora pasa lo de los esclavos de Egipto y aún los que se abolieron hace 180 años o no sé cuánto cuando se abolió la esclavitud los esclavos no sabían ser libres entonces prefieren volver a ser esclavos hay muchos que desean salir de la matriz saben de la matriz pero no aceptan salir de la matriz porque creen no sobrevivir libres es la misma pero en otro nivel entonces eh en esta matriz hay muchos actores hay de todas las expresiones o fragmentos de ese yo superior hay formas de cualquiera de cualquier expresión hay conciencias de cualquier expresión hay maldad de cualquier tipo hay bondades también de cualquier tipo y todas si pudiéramos decir en común posiblemente están buscando reintegrarse porque no están muy acordes con su esencia pero hay unas que son más ciegas que otras dentro de esos están muchos con cuerpo de hombre como ya dije unos que son clones los clones sienten emociones y se esfuman si se acaba la matriz se desaparecen porque ya dejan de ser ya dejan de ser porque el observador es el que da la vida es como yo ahorita estoy aquí encerrado y estoy aquí en este trance y estoy hablando y no veo nada yo estoy es en lo mío pero le pongo atención a un esfero y en este momento ya leí la existencia de lo contrario no hay existencia así sucede con los clones con los desalumados con los que están perdiendo la como se llama el alma pero su voluntad está sometida ellos son recuperables o nosotros somos recuperables los que hemos perdido el alma y estamos recuperándonos estamos despertando un poquito entonces ya nosotros en con esas modificaciones del ADN físico pues nos están dominando los llamados oscuros oscuros es un símbolo como para decir lo que no nos gusta cierto como cuando uno habla de energías positivas y negativas algo que está afectando porque les permitimos sabiendo que esos los cuerpos son yo mismo sabiendo que todo lo que la maldad que existe es porque mi misma conciencia pues se ha fragmentado en esta parte por lo menos ya entendimos dentro de lo que yo quiero hacer entender no para que lo hagan como verdad o como un grupo religioso porque no pertenezco a ninguno o como un credo sino para tratar de explicar de dónde es que viene esa maldad de dónde es que viene el oscuro de cómo es que se genera eso que nos influye pero eso sí definitivamente viene de lo astral siempre digo el mismo ejemplo un televisor cuando no existía era una idea era una representación simplemente intelectual pero esa representación intelectual la hicieron verdadera la hicieron física verdadera entre comillas la materializaron pero si no está en la idea posiblemente no se hubiese expresado o materializado y a esa idea se le dio un concepto y ahora se llama televisión y aún esa televisión se creó de muchas ideas o sea primero tuvo que haber estado en energía sutil para después estar en energía pesada esta tercera parte espero siga un hilo para entender desde dónde o por qué estamos así de jodidos y hemos materializado también un caos como el que estamos viviendo ahorita del coronavirus de una tercera guerra mundial de muertos etcétera etcétera porque es que eso no es gratis eso es un símbolo del caos de lo que nosotros tenemos en nuestro interior es un símbolo de cómo nosotros estamos tan desfragmentados que se nos presentan unos yoes dominantes otros dominados otros simpatizantes otros seguidores de cualquiera de los lados porque ya no somos uno porque creemos que cada representación o fragmento es uno y al último es el todo se despide Juan Guillermo más 57 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo Música hola Gracias por ver el video.